No tienes que vencer, para que no seas esclavo, dice vencera, dice No tienes que vencer, para que tú no vuelvas a ser esclavo Dice vencera, dile, puta mano a la samba No tienes que vencer, dile, para que tú no vuelvas a ser esclavito Ay padre, hay gente que Satanás lo está amenazando Hazme la boca para arriba, guerrero Hazme la boca, abra la boca, y amor a papá Dile, no te dejes vencer, para que no vuelvas a ser esclavo A su nombre, nombre de Cristo Aleluya, bien, hemos tomado Samuel I capítulo 17 A la altura del verso 8 en adelante Allí estamos hablando de una historia muy poderosa Yo sé que todo lo que estamos aquí, de una forma o otra Oh gloria a Dios, usted ha hablado entendido, ha oído de esta historia Esta es una historia muy conocida, oh gloria a Dios Hablando de un muchacho llamado David Antes de entrar en materia, vamos a profundizar la historia La Biblia dice que había un profeta llamado Samuel Dice que este profeta, aleluya, era un profeta de Dios fino La Biblia dice que Dios hable de profeta Y le dice, mira, ve a la casa de Isaí Que allí yo te mostraré, allí yo te diré A quien tú vas a unir por el próximo rey Recuerde que Saúl, aleluya, era un rey La cual yo estaba con él Ahora hay algo sorprendente Saúl obedeció un mandato de Dios La Biblia dice que Dios desechó a Saúl Por aquel mandato La palabra de Dios nos revela De que la Biblia, aleluya Cuando este hombre va a la casa de Isaí Dice que cuando vaya, dice la Biblia Que en medio, aleluya, de aquella reunión La Biblia dice que David no se encontró Cuando este hombre llega Dice que por la apariencia Oh gloria a Dios Dice que, aleluya, el primero que él vio Según su apariencia Él le dijo, este será el próximo rey Y la arquitectura no te equivocaste De personajes Hay gente que el diablo se está equivocando con ellos Dice que, este hombre Roberto Dice que por la apariencia Dice que, aleluya, ve, aleluya A un hombre Y dice que se guió por base de apariencia Cuando él le dijo, este es La Biblia dice que instantáneamente Dios le habló Ay padre Voy a desatar algo fuerte O Manama Sama En que otros quieran tomar tu lugar Y yo va a hablar con el que lo mandó O Manama Sama Tu posición nadie la va a coger O Manama Sama O Manama Sama Venete que el diablo dice Voy a tomar su posición Mira lo que me voy a ver Hay gente que golpea muy fuerte Dice que es verdad Vamos a seguir golpeando algo Guau A cuatro puntos Son mi país Amba Acu Acu Enso Mami Pacu Tanama Sama Espíritu Santo de Dios Actívame la gente de guerra Cuando tuve de la orden Son Amba Madre te doy gracias La Biblia dice que este hombre Cuando va Dice que se equivoca Ahora en medio de aquella equivocación La Biblia dice que Dios le habla ¿Para qué? Para que no cometa un error Voy a entrar serio ahora Hay gente que ha cometido errores Por no escuchar la voz de Dios Gente que le están dando cargo a gente Que Dios ha hablado El libro del cargo del otro Dios le digo No se lo ve Que a él no le toca Hay gente que el diablo Se le quitando el cargo Y el diablo del diablo Que el cargo es mío Tu la mano va a quitar Cuidado Marre yo siento candela Hay algo poderoso también Y es que David no se encontraba En medio de aquella reunión Pero había algo que había del hombre Hay gente que no se encuentra en la posición Que Dios lo quiere Pero ellos son el del momento El problema del diablo es contigo Que tú te has abarcado con un propósito Madre yo siento candela de papá Alguien adore a Dios conmigo por favor Dile al que está a tu lado No te deje vencer Para que no se esclavo de nuevo Dice vencer Pero que yo siento que está rompiendo algo En el mundo espiritual Porque yo siento gente Que el diablo quiere vencerlo Admitirlo de nuevo con los chapeadores Y de Santa Marta del diablo Yo no voy a volver A que esa culebra me use Ya me dio Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Toda juega por acá Yo no me juro en ese y y y y no 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 ok también también no no bueno Roberto hay un problema y es que yo siento el personaje yo lo siento a él siento un personaje que anda con una espada de fuego y yo siento que hay diablos que van a ser atados por él yo siento que hay malicia que se van a 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